Seguimos defendiendo el acceso a la salud pública en Varela. Ampliamos nuestro sistema de salud integral con una nueva base SAME en La Capilla y otra en kilómetro 26.700. También sumamos un laboratorio municipal de análisis clínicos en Villa Batione, un centro de rehabilitación municipal en Gobernador Costa y un centro comunitario de salud mental en Villa Angélica. Conocé más en varela.gov.ar barra salud. Municipalidad de Florencia Varela. Intendencia Andrés Watson. A ver ahora, a ver ahora, a ver ahora. El doctor Osvaldo Porrino me escucha, buen día. Sí, ahí te escucho. Buen día, Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bueno, vamos a aprovechar estos minutitos, yo lo había presentado ya hace un ratito, para que podamos conversar acerca de las acciones que se realizaron en el mes de concientización, que fue octubre, del cáncer de mama, y sobre todo los chequeos que se realizaron. Cuéntenme un poquito, doctor, más allá de que esto lo hacen todo el año, ¿no? Sí, sí, como venimos hablando hace tiempo, lo hacemos todo el año nosotros, pero bueno, pusimos énfasis, como se hace a nivel mundial, en Varela también, el mes de octubre, octubre rosa, el mes de, como vos decías, el mes de concientización, para prevenir el cáncer de mama, que es el primer cáncer que afecta a las mujeres, ¿no es cierto? Así que, la verdad que estamos contentos, hicimos varias intervenciones, estuvimos en la peatonal, estuvimos en la radio local de acá de Florencio Varela, y como siempre hablamos, están los dos mamógrafos funcionando a pleno, el del Centro de Salud Intermedio Villa Batione, y el Centro de Salud Universitario Padre Chino de Bosques, y entre octubre lo tuvimos que extender hasta el mes de noviembre, y aún seguimos haciendo mamografías, realizamos más de mil mamografías a las mujeres de Florencio Varela, cosa que nos tiene bastante contentos, sí, sí, sí. Qué bueno, y doctor, a ver, tiene algún, no sé si hablar de estadísticas, ¿no? Pero para hablar también de la prevalencia, en líneas generales, no sé si están esos datos ya. Los datos específicos, bueno, tenemos siempre del año anterior, ¿no es cierto? Está bien, está bien. Hemos incrementado en un 30% aproximadamente la detección precoz, de lesiones neoplásicas en las mujeres. Esto es muy importante porque son mujeres que no van a llegar a tener un cáncer avanzado, se soluciona en las primeras instancias. Esa es la idea. Nosotros hablamos de prevención secundaria, ¿no es cierto? Claro, esa es la idea al fin y al cabo, ¿no? Que la mujer pueda tratarse y se cure. Claro, cosa que hace muchos años no veíamos hasta que no veíamos un tumor palpable o que se detectaba mediante ecografías o una mamografía ya, que no eran de la calidad de ahora. Bueno, lo agarramos en distintos estadios, el cáncer de mama. Ahora estamos viendo el principio de la lesión y lo estamos solucionando antes que esa mujer sufra las consecuencias mayores. Decimos que el 95%, el 90% de las mujeres que son detectadas a tiempo tienen cura de un 100%. Bien, 100%, se cura, directamente detectado pre-comente. Exactamente. Bien. Doctor Moreno, ¿cómo estamos con los turnos? ¿Se accede fácil? Bien, bien, bien. Sí, 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 nosotros siempre tenemos abierto, por suerte, ya te digo, incrementamos dando turnos en plena calle, en la peatonal del Monte Agudo, estos dos meses. Entonces, los centros de salud ya tienen sus turnos asignados día a día, o sea que toda mujer que acuda a un centro de salud, cualquier profesional del centro le hace la orden y ya tiene el turno para ir a Villa Batione, según en qué zona viva o en bosques. Qué bueno esto, con lo complejo que es hoy en día sacar un turno, la verdad que esto sea rápido es un golazo. Sí, incluso implementamos los turnos por la vía del municipio que tiene la central única, donde se puede también sacar turnos al 0800. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Se acuerda del 0800, doctor? Capaz que lo comprometo, no, no importa, no importa. Lo vamos a averiguar, usted lo dijo, así que yo le tuve que preguntar, pero no se preocupe que lo vamos a averiguar, así lo podemos dar al aire, no se preocupe. Así que bueno, con respecto a lo que es Papi Colpo, también se estuvo haciendo esto por tiempo. Sí, estuvimos en una recesión en el tema del test del HPV, que no entraron los insumos para procesar. Nosotros tenemos, es medio complicado explicarlo, pero procesábamos los test de HPV por captura híbrida, por hibridación molecular en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. Esos insumos son importados y no llegaron. Y entonces se optó por, bueno, el Instituto Nacional del Cáncer, Instituto Provincial del Cáncer, optaron por hacer los test de HPV por vía PCR, que se está aprovechando todo el equipo que se usó en el COVID. Sí, 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 sí. Entonces se está haciendo en La Plata, en el Evita de Lanús. Nosotros empezamos a controlar a las mujeres que tenían algún test positivo y ahora se está amplificando a toda la población de seguir haciendo el Papa Nicolau, como siempre, y el test de HPV, pero en la modalidad PCR, que es una modalidad que implica otro procedimiento de virología que se realiza en el Hospital Evita de Lanús. Pero sigue siendo el mismo beneficio para la población, para las mujeres de Varela. Perfecto, perfecto. Bueno, doctor, se nos ha cortado un poquitito el tiempo, así que, bueno, lo importante es haber tenido su palabra con respecto a esto. Vamos a averiguar ese 0800 y el mensaje que quiera dar a la gente, lo que usted quiera. Sí, esto, como vos dijiste al principio, se hace todo el año. Hicimos una campaña, como se hace en todo el mundo, para intensificar la concientización, pero nosotros venimos trabajando todo el año en el tema de prevención de los dos cánceres más frecuentes en la mujer, que son el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino. Y para ello tenemos las mejores herramientas, por suerte, la mamografía y el test de HPV para las mujeres mayores de 30 años y la mamografía para las mayores de 40. Bien, bien. Y a propósito, en provincia se instaló esto de sacar, bueno, la gente sabe que es muy difícil sacar un turno en los hospitales, un montón de cuestiones para lo que tiene bajo recursos y se instauró por página web de la provincia de Buenos Aires para sacar turnos en los hospitales y funciona. Así que es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo. Y todo se va modernizando, por suerte, y algunas cosas, junto con Historia Clínica Digital, ahora también lo estamos intentando en distintos centros de salud. Uno va a, entra, yo veo, entro en la Historia Clínica Digital de cualquier paciente y quizás esa paciente se atendió en un hospital lejano o en otra zona de la provincia de Buenos Aires o del país y tengo todos los datos de ese paciente, lo que está tomando, lo que no está tomando, cuándo lo operaron. Es buenísimo. Es una ventaja terrible. Doctor Moreno, le mando un fuerte abrazo y el cariño y respeto de siempre. Gracias, igualmente, Jorge. Saludos. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Bueno, ahí estuvo con nosotros el doctor Osvaldo Moreno, médico ginecólogo referente del Plan Progema y Programas de Prevención de Sexualidad en Florencio Varela. Un fenómeno el doc, ¿eh? Cada vez que le pregunto, el tipo siempre está al pie de caña. La verdad, un fenómeno. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa aquí en Radio Salud. Mensaje al 11 5887 2222. Ya venimos.